¿Qué estás diciendo? Que Gumus desvió dinero de la empresa. Por eso me estoy sintiendo así. ¿Quién lo diría? Y tan inocente que parecía ser. Cuando hablamos de dinero, piensan que somos codiciosos. Y míralos, han estado sacando dinero de su propia empresa. Sí, pero han fracasado. Oye, mi amor, ¿y por qué no me lo dijiste antes? Porque mi hermana me lo contó recién esta tarde. No puedo creerlo. Así que te lo estaban ocultando. Lo estaban escondiendo antes de que alguien lo supiera y se armara un escándalo. Pero ya no pueden esconder nada. Ya todos lo saben. No te dicen nada. Eres el último en enterarse. ¿Qué piensas hacer? ¿Acaso dejarás que se salgan con la suya? No voy a hacer nada. Creo que el abuelo les dará el castigo que merecen. Van a estar muy asustados de encararlo. Bueno, el abuelo se dará cuenta de que debería haber confiado en ti. Mi amor, has estado bebiendo debido a dos ladrones. Has bebido toda la noche. ¿Vale la pena? ¿Crees que se merecen eso de ti? Para nada. A ellos no les importas. Soy la única a la que le importas. Significas mucho más para mí. Quizás ellos no estén de tu lado, pero yo siempre voy a estar ahí para ti. Gracias, señor. Usted fue muy amable. Tampoco está en el hospital. No puedo encontrarla, Kenan. ¿Dónde se fue? Por favor, di algo. Ya deja de quejarte. Ella volverá en cualquier momento. Kenan, ¿es una broma? ¿No te importa lo que siento? ¿Por qué sigues diciendo esas cosas extrañas? No hay nada más que podamos hacer. Volverá. Al final, todos los zorros terminan en la tienda de pieles. Ella no será la excepción. Eres un bruto. Solo dices tonterías. Ni siquiera estás preocupado. No sabemos dónde estás, si está bien y si están problemas. De seguro ella se encuentra bien, divirtiéndose en alguna parte. En vez de seguir hablando estupideces, ayúdame. Si tuvieras un poco más de cerebro, estarías buscando por todo Estambul. Si quieres, puedo hablar con Mehmet para que nos ayude. Él tiene muchos contactos. No, Kenan. Ni se te ocurra. ¿Pero por qué? Con todos sus contactos, puede encontrarla en cosa de minutos. Nunca deben saber que mamá se fue de la casa. O de lo contrario, nos echarán en diez segundos. No creo que eso sea tan fácil. Sí, es fácil. Simplemente no le digas a nadie que mamá se fue. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrarla. Está bien, no le diré a nadie. Hablas como si nunca se fueran a dar cuenta que se fue. Podemos ganar tiempo y encontrarla. ¿Y si encontró a un nuevo hombre? Cierra la boca. Mamá está loca de amor por su esposo. Ya lo sé. Estoy segura de que está emboscada. Debe haber ido a buscar al señor Ficri. No vas a dormir, mi amor. No puedo dormir. No falta mucho para el desfile de modas. Cada vez que cierras los ojos, todos los vestidos te dan vuelta en la cabeza. ¿O no? Bueno, sí, pero... Pero también estás ansiosa por nuestras vacaciones. ¿Y si no podemos encontrar nada? ¿Y si no podemos probar que no soy culpable? ¿Por qué sientes que tienes que probar eso? Déjate pensarlo. Los demás no pensarán como tú. Hay muchas personas que no me conocen. Siempre tendrán sospechas de mí. ¿A quién le importa? Yo sé cómo eres. ¿Y si recuerdas esto todo el tiempo? Nunca. Nunca podría pensar que harías algo así. Ni siquiera por un segundo. Confío más en ti de lo que puedo confiar en mí, amor. Ven. Pagarán por cada lágrima que salga de tus ojos. Pagarán caro por todo lo que han hecho. Pondría mis manos al fuego. ¿Me crees o no, amor? Moriría por ti, humos. ¿De acuerdo? Va a ser un largo día. Princesa, hoy debes quedarte en tu coche. Y debo decirte que no habrá llanto, ¿sí? Amor, no sé. No quiero salir de la casa. Tu mamá quiere pasar un tiempo sola en la casa y preocuparse de todo. No vamos a dejar que lo hagas, ¿cierto, princesa? Un maravilloso domingo nos espera. Bueno, ella sigue hablando, pero no tenemos que escucharla. Debemos tomar un buen desayuno y luego iremos de compras. Porque mamá olvidó comprarte una gorra de marinero. ¿Cómo digas? Vamos, mi amor, no seas agua a fiestas. Además, es cierto que le falta una gorra. Descubrí una cafetería maravillosa. ¿Te encantará desayunar ahí? Sí, pero queda muy lejos. Deberíamos ir a otro sitio. No quiero pasar por una congestión. Manejaré yo a Berk. Buenos días. Buenos días. Buenos días, tía. Justo a tiempo, muchachos, el desayuno está servido y huele delicioso. Tía Seref, estábamos planeando comer afuera. No deberían perder el tiempo comiendo afuera. Qué mala costumbre. La comida en casa es mucho más sana. No, tía, muchas gracias. Vamos a salir. Lo que desees, querido. Que se diviertan entonces. Vemos su cara todos los días y cada vez que la veo se me quita el hambre. Apresúrate. Tengo hambre. Buenos días, Auxerres, dos. Buenos días. ¿Y van a salir? Sí. Que se diviertan, muchachos. Hoy es un gran día. ¿Dónde vas, Kenan? A la empresa. La señora Bajar quiere que trabajemos hoy. Lo siento. Que tengas un buen día. Amor, estamos atrasados. Me siento mal. Será mejor que nos demos prisa. Llámenme si me necesitan, ¿de acuerdo? Está bien, amigo, lo haré. Pero ahora ustedes deben disfrutar el día. Así que yo iré a la oficina y me encargaré de todo. Pero tú hoy debes descansar. Nos vemos. Semre. Por favor, estás en la mesa. ¿La señora del Ruba no piensa venir? ¿Va a desayunar en su habitación? Así es, señora. ¿Tiene algún problema con eso? Bueno, estoy segura de que tiene algo que decir. Estás hablando demasiado, muchacha. Por lo que me puedo dar cuenta de que eres la vocera de la reina. Me hizo una pregunta y se la respondí, señora Seref. No te permito que me faltes el respeto. No sabes cómo tratar a la gente con clase. Solo respeto a los que se lo merecen, ¿está claro? No pretendas darme una lección, Bilur. Cualquier persona en tu lugar no saldría de su habitación. Al menos tu madre está siendo sensata esta vez. Pero tú no tienes vergüenza. Al menos tenla por tus hijos. Estoy muy segura. Revisamos cada uno de los recibos y los entregamos en una carpeta. Seguimos hablando de lo mismo, señora Funda. Dijo que no se había perdido nada. Y yo dije que faltan algunas facturas. Se lo repito, señora Bajar. No faltaba nada, todo estaba en orden. Y luego llevaste la carpeta al departamento de finanzas. Así es. Se la entregué al señor Kenan yo misma. Y si quizás dejaste la carpeta en tu oficina sola por un momento, no lo sé. ¿Y si otra persona tomó los recibos perdidos? No fue así. Cuando salí de la oficina de humos, los llevé al departamento de finanzas. Y luego fui a almorzar. Escúcheme, no sé lo que está pasando, pero... Creo que alguien hizo algunos cambios en esos recibos. Y creo que pasó en el departamento de finanzas. ¡Gracias!